López Obrador quiere comprar Banamex Te lo compro y ponle aguacate El día del presidente López Obrador lo sorprendió a todos cuando sopesó la posibilidad de comprar Banamex al banco estadounidense City por la misma cantidad que estaría ofreciendo Germán Larrea por este banco o sea unos 7 mil millones de dólares Si ya no lo va a comprar él pues hay la posibilidad de crear una asociación público-privada a la gente de México le interesaría tener acciones y otro tanto lo pondría el gobierno para que se tuviese mayoría y no hay pierde porque es un negocio redondo Lo numeroso del asunto es que para concretar esta adquisición el presidente propone un mecanismo mixto de inversión pública y privada donde se colocarían bonos a mexicanos para que todos pudiéramos financiar la compra de Banamex y claro, también participar en los dividendos que genere el banco porque en México, vaya que los bancos son un gran negocio y solo el año pasado obtuvieron ganancias de 220 mil millones de pesos en el caso de Banamex, por ejemplo, reportó utilidades de 20 mil millones de pesos